Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cuál es? Hola, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Qué calor, ¿eh? Sí, sí ¿Qué quieres con? Nada, gracias No, no, gracias No, no, gracias No, no, gracias No, que acabo de cenar y... Tengo Coca-Cola, ¿quieres? No, no, acabo de... Acapar la mechita mal ¿Y Fanta? Va, que tengo las medallinas No, no, es que sí No, no, hace falta que... Ah, ya, tú quieres un café, ¿no? No, de café, no Eso no lo puedo ver en mi país ¿Tengo descafeinado, un bombón, un contado, un café de dos? No, 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 no TTC, no Que... pues... no va a aceptar Sí, yo sé que tienes ganas de comer algo ¿Crees venir de una copia? No, he venido... Sí, desde aquí yo, pero que no... Tengo unas coquetas ahí, que te encantarán ¿Quieres? No, bueno... no, no, no Sí, que quieres, ¿sabes? ¿Verdad que quieres? No, no, no Va, dime, ¿qué quieres tú? No, gracias, no, no... Que sí, que sí tienes hambre, que se te nota No, no Va, tengo de todo Tengo también licores, vino, whisky... Tengo un Rioja de 89 No Es una delicia No Una delicia No, no, te he dicho que no Y tengo unos licores De cuando fui a Praga De 70 grados Impresionante No No puedes decir que no No me hagas ese feo No, no Siento, pero no Hombre, ya está bien, no sé hacerme cosas Pero, que no... Tú eres el invitado y tú tienes que tomar algo No, yo tengo la nevera llena y tú no vas a aceptar mi hospitalidad No, pues sí la acepto, pero que no, no necesitas nada para comer Tú lo que eres es un desagradecido Desagradecido Va, tómate algo y nos olvidamos de esto Que no, no, no me apetece nada Pero que... que sí que te apetece ¿Por qué tienes que decir que no? Porque no me apetece Y cuando a una persona no le apetece, es que no le apetece Entonces, ¿para qué vienes? Tienes que tomar algo Coño Si no tomas algo no podemos hablar de nada más ¿Cómo que? Primero es lo primero Está muy mal, eh, está usted muy mal ¿Y así osa? Mmm... por fin Vengo a vengar... a vengar a mi hermano No... ¿Quién coño es Thurman? Aquel que se suicidó después de estar aquí Eh... Mira esto Sí, coño ¡Esto! ¡Ah! ¿Crees que me has visto con una mierda de bomba? No... ¡Vamos a acabar todos! ¡Por hijo de puta! ¡Ah! ¡Mierda de arma! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ah! 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 ¡Ah!